A la una nosotros hacemos una concentración donde vienen compañeros nuestros de sanidad de toda España precisamente para pedir que en sanidad se retomen los trabajos de la jubilación por coeficientes reductores pues porque es que en estos momentos ser un enfermero y tener que estar con 67 años en un servicio de urgencia pues lo encontramos desde luego totalmente desproporcionado.